¡Suscríbete al canal! 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 que tanto me siguen, un abrazo, un beso, con todo mi cariño. ¿Qué tal? Feliz Marjunio, le quiero enviar un afectuoso saludo navideño para todos los que siguen la página de Lucha Libre e Independiente. Muy buenas tardes, les habla su amigo El Espía, más que nada para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo, y saludos para toda la lucha independiente, y de ustedes, independientes, arriba la lucha libre. Hola, su amiga Coral, y su amigo Platino, les desea la mejor navidad y un próspero año nuevo a ustedes, mis amigos, Lucha Libre e Independiente. Pásenla bien. Hola, buenas noches, les habla su amigo Réferi, Lino Lui, Réferi de Luchadores Independientes. Lucha Libre e Independiente, les desea una feliz navidad y un próspero año nuevo, para que todos sus deseos se les cumplan en esta navidad y en este año. Y el próximo año sea mucho más mejor que este. Les felicita, les desea un feliz y cordial saludo, su amigo Réferi, Lino Lui. A todos mis amigos aficionados a la Lucha Libre, su amigo Rafa El Maya, les desea una feliz navidad y un próspero año 2018. Y a mis amigos de Lucha Libre e Independiente, reciban un cordial abrazo y una gran felicitación. Hola, hola amigos de Lucha Libre e Independiente, quiero desearles una muy feliz navidad y un próspero año nuevo, que toda la vida tengan llena de éxitos, que la vida los sorprendan día con día cerca de su familia. Un gran saludo a todos los trabajadores de Lucha Libre e Independiente, ellos son de los mejores. Hola, ¿qué tal amigos de Lucha Libre e Independiente? Yo soy Diosa Quetzal y les quiero agradecer muchísimo por seguirme todo este año, por apoyarme en mi trayectoria, espero que el próximo año esté lleno de triunfos para todos ustedes. Les deseo una feliz navidad, un próspero año nuevo y les mando muchísimos besos. ¡Ya perros! ¡Qué cosa! Aquí muy buenas tardes, se les saluda su amigo Joker. Un saludo para mis amigos de Lucha Independiente, a Eric y Eduardo Román. Les saluda el Joker, su peor pesadilla, perros. Les desea feliz navidad y próspero año nuevo. Ahora este año que viene, en Tortarmenia 14, los espera Lucha en Jaula, 12 máscaras, 3 cabelleras. Super Tortas al Rey te invita, no faltes. ¡Gracias! Gracias.